hola amigos cómo están soy cero sagitar y bienvenidos a un nuevo episodio de teaching feelings el segundo episodio en el cual joder hace tiempo que se los había prometido inclusive veces tiene lo cual dije esta semana no lo hago y eso fue como hace como mucho tiempo una disculpa por eso han de hecho hace cuánto fue que hicimos el último episodio llevado hace un mes pensaba que había sido más tiempo ya un momento 18 de marzo no más me hace casi dos meses no mames i'm sorry i'm sorry hace no sé por qué siempre lo crean o no siempre empiezo ahí voy a grabar teaching feeling esta semana y sale una vaina nueva y es como que ahora no voy a grabar esto instead y es como que efe le fui dando de larga de larga de larga de larga pero bueno aquí estamos con un nuevo episodio de hecho ese vídeo fue bastante comentado fue algo controversia por así decirlo pero fue bastante entretenido la gente se divertió bastante y vamos a continuar porque obviamente ya ha pasado el hype de 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 silvi y pues es un momento perfecto para mí porque a mí no me gusta estar subiendo las cosas cuando hay hay sobre ellos esto bueno cuando un diente del presero porque no era tan popular en ese momento y de todas maneras lo sigue subiendo bueno x vamos a continuar mejor a carajo cuáles o había unas partidas guardadas anteriormente pero cuál es la mía el 18 3 17 13 18 3 yo creo que este de aquí es el ese más reciente vamos a intentar bueno tiene la ropita cuánto tiempo pasado vamos a ver a silvi vamos a darle clic si le empieza a confiar en ti como alguien que vive con ella intimidad 50 todavía me sigue sacando de pedo eso la intimidad acariciar ahora esto es nuevo acariciar su cabeza a no no es que se nota que tengo tiempo sin 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 jugar este juego y acariciar esto es nuevo wata foca en el episodio anterior lo único que hice fue acariciar su cabeza y eso es lo que vamos a hacer en este episodio también vamos a ver qué dice te gustan las cosas extrañas no dependiendo vamos a continuar toda la mañana acariciando la cabecita hacerle cariñito estoy siendo de utilidad para el amo con esto me siento un poco preocupada a ver qué dice cómo se supone que iría reaccionar a bueno está bien vamos a detener no vamos a salir vamos a salir vamos a hablar de hecho porque el amo toma mi mano yo nunca tomé tu mano esto será que si cargue la partida que es ya no podemos salir porque ya es tarde vamos a hablar otra vez con ella hay algo que pueda hacer para ayudarte dices y vamos a hablar una vez con ella estoy agradecida de que el amo me haya tomado la mano cuando te tomé yo en la mano yo te tomé en la mano yo hay una manera de yo tomarle la mano al tocarle lo cual pero la forma en el que estaba viviendo aquí también da miedo guay yo guay guay será que si cargue la partida que habían unas partidas cargadas desde la de donde lo descargue que yo descargue la la idea de 18 de marzo y eso fue lo que dice vamos a a ver si el bien empieza con feria ticomón en actividad 54 realmente no quiero que se me muera registro de vida a mi vídeo juntos 13 días vamos a salir vamos a ir por ahí temprano y temprano mañana voy a acompañarte de nuevo a dónde deberíamos ir ir a la ciudad cambié de idea eso es eso significa regresar vamos a la ciudad vamos a salir vamos a pasear en un ratico porque porque podemos porque el juego me lo permite llegué a la ciudad pero a dónde debería ir a la tienda ir a la casa vamos a ver la tienda porque es la única opción que me parece vamos a ver otra vez a la mujer está perdón siendo engarraspeando es que estaba saliendo de una gripe y me quedo como eso por favor siéntese libre de ver lo que usted quiera mujer que voy a comprar podemos comprar más ropa para siempre un lacito qué es esto accesorios esta es la cabeza son unos cuernos medias lentes panties bueno la mujer tiene que comprarse sus panties de higiene no lo estén llevando por otro lado etcétera un vestido simple ella ya tiene uno negro pues no me fijé bien no sé por qué tengo un tan memoria de tan corto plazo ajá vestido simple marino es el que tiene ahorita entonces negro y púrpura quizá uno púrpura le quede bonito he comprado el vestido de civil de color morado civil este es de un color diferente al que compró para mí antes un color diferente hace que una hace que dé una sensación completamente distinta está bien que me ponga esto adelante es para ti muchas gracias está sonriendo esperar a tu parte de tu próxima visita con un suspiro qué clase de expresión esa mujer entonces vamos a cambiarte te podemos que vamos a jugar a la barbie ahora bien bella y no sé memorias no tenemos ninguna todavía pero por lo que me asomaron por ahí estas memorias son de cosas cosas malas cosas malas armario aquí está hola entonces vamos a colocarte tu vestido púrpura guau guau me mira la diferencia es pero del cielo guau 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 arápu que es vestido cuatro vestido 1 2 3 4 eso que tiene que ver y podemos cambiarle cositas acá horquilla calcetines sosten simple bragas simples guantes ninguno Bueno, vamos a dejarle su guardar atento como favorito, usar atento favorito. ¿Será que vamos a darle atrás? Si lo sigue teniendo, ah, listo, bueno, vamos a hablar con ella. Vamos, hoy vamos a hacer un día de conversación. Hubiera sido mejor si no hubiera tenido algo. ¡Come on, men! ¡No! Ahora te mereces una caricia en la cabeza porque te sientes mal. No, no. ¿Amo? Continuar. ¿Eso es lo que llaman amabilidad? Por supuesto. ¿Ahí qué es? Aunque sería raro que alguien te esté acariciando la cabeza desde la mañana hasta la noche. ¿No se han puesto a pensar en eso? Mira, ya empezamos el mediodía y ya casi la noche. No hacemos más nada. No comemos, no dormimos, no vemos televisión, no vemos el internet. Solamente le acaricemos la cabeza a esta loli. ¡Ay, Dios! Es un sentimiento que no puedo poner en palabras. ¿Cómo asco? Yo me laves manos. No me disgusta. ¡Ah, bueno! She's into it. She's into it. Ya es tarde, debería ir a la cama. Buenas noches. Y prácticamente este gameplay va a ser igual que el anterior. ¿Qué pedo? Buenos días, amo. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a hacerle una caricia en la mañana y una de las noches antes de dormir. Decir muchas gracias es apropiado. I guessed. Vamos a continuar. Apenas puedo sentir el calor del cuerpo de Silvia a través de su cabello. Y vamos a detenernos. Y vamos a salir al mediodía. ¿Puedo acompañarte de nuevo? ¡Claro, véngase! ¿A dónde deberíamos ir? Vamos a la ciudad. No sé por qué leo aquí abajo como si fuera aldea. Estoy pendejo también. Llegué a la ciudad, pero ¿a dónde debería ir? ¿Otra vez a la tienda? ¿No podemos ir a otro lado? Entré a la tienda de ropa. ¡Oh, wow! ¿Tú cambias de ropa acá? Obviamente como una persona normal, pero me refiero a que es raro verlo en un juego. ¡Holy shit! Bienvenido, por favor, síntese libre de lo que voy a comprar. No puedo comprarle más nada. Ah, el lacito rojo. Un lacito rojo con un vestido negro, I guess. Rojo. Compré la cinta delgada de rojo. Esta es diferente de la cinta que me compró antes. ¿Está bien que tenga esto? Muchas gracias. Eh, we're making her happy. Esperaré tu próxima visita con su piro. Pero quería comprar otra cosa, mujer. Bueno, vamos a hablar un poquito. Me gustan las cosas dulces. Aunque no he podido comer muchos hasta ahora. Ah, bueno, pues eso puede cambiar. Vamos a ponerte tu lacito rojo. Para que creo que combine. Yo, I guess. Se ve rara. Ah, tendría que comprarse el vestido negro para que combine, I guess. Pero, vamos a ver atrás. Ah, this is weird. No soy bueno combinando colores, lo siento. Yo sé que soy diseñador de gráfico. Vamos a hablar una vez más contigo. El amo no conoce a muchas personas, aparte de las del trabajo. ¿Qué me está queriendo decir? Vamos a acariciar la cabeza antes de dormir. Silvia cierra sus ojos y se queda callada. Ya es tarde, debería ir a la cama. Buenas noches. Si no va a pasar nada más. Pero ya no tengo la opción de manosearla. Porque supuestamente era como para avanzar en historias. Y como me contaron en el video anterior. ¿Qué coño está pasando? ¿Y qué pasa si salimos en la mañana? Voy a intentar salir en la mañana a ver qué pasa. ¿Puedo acompañarte de nuevo? Véngase. Ir a la ciudad. Es que siempre doy click y me da miedo dar click por error a cambiar de idea y se deprima toda. Llegué a la ciudad, pero ¿dónde debería ir? ¡Maldita sea otra vez la puta tienda! Bueno, vamos a gastarle dinero en ropa a esta mujer. ¡Wow! ¡This girl, man! ¡This girl! ¡She's fancy, man! Yo he venido, por favor, sientase libre de ver lo que usted quiera. ¿Qué voy a comprar? Vamos a comprar el vestido negro. Compré el vestido civil negro. Y creo que sería mejor. Este es un color diferente que compro antes. Un color diferente que dé una sensación completamente distinta. Está bien que ponga esto. Sí, muchas gracias. ¿Por qué negro? Porque me gusta el color negro. Y vamos a colocarle armario. Perdimos toda la mañana en eso. He visto que no hemos comido. ¡Ah, me gusta! ¡Ah, no está mal, no está mal! Pimp My Loli. Vamos a hablar con ella. ¿No va a llamar la atención si sales conmigo? ¿Why? Bueno, aunque, claro, las cicatrices llaman la atención, pero... Vamos a hablar otra vez con ella. Es como lo pensaba. Incluso un doctor no puede hacer que estas cicatrices desaparezcan. ¡Ah, no digas eso! Silvia está mirando por la ventana. Tal vez está recordando la vez que salió. ¡Pero recién acabamos de salir, mujer! Vamos a dar otra vez tu caís antes de ir a dormir. Eso podría sonar muy mal, pero no lo malinterpreten. No lo malinterpreten. No creo que mi pelo sea tan bonito. ¡Ay, por favor! Vamos a continuar. Creo que estoy empezando a acostumbrarme a esto. Ok. That's good. Ya es tarde de ir a la cama. ¡No está pasando nada en este pinche gameplay! Bueno. Buenos días. Oh. Bueno, ya está pasando algo. Se me enfermó la hija de... En la mañana... Sí, me se veía terrible. Parece que está enferma. Lo siento. Parece que pude haber contraído un resfriado. Obviamente no te voy a comer en ningún momento. ¿Cómo es posible que no se te...? Pongo mi mano en su frente. Debo decir, o solo tocarla, que tiene una fiebre alta. Decirle que descanse. Cuidar. Cuidarla. Decirle que descanse. Ah. 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 Bueno, soy doctor. El cuido de un doctor debería... ¿Sabes? Estos medicamentos, temperatura, tensión, cuántos dedos ves en esta mano y esas cosas. La coloqué en su cama y preparé algunos medicamentos y alimentos, que son fáciles de digerir. Amo, no es necesario hacer tanto por mí. Why not? I'm a doctor. Puede ser simplemente un resfriado, pero su fiebre estaba bastante alta. Mejor prevenir que lamentar. Tal como había pensado, la condición de Sylvia no mejoró durante un tiempo. ¡Oh! Oh shit, ¿te está tosiendo otra vez? La última vez que me resfrié no duró tanto. Su cuerpo probablemente es débil debido a la forma en que fue tratada antes de venir aquí. Fuck. Buenos días. Bueno, ¿sigues viva? Me siento mucho mejor ahora. ¡Woohoo! La salvamos. Pongo mi mano enfrente de Sylvia. Parece que la fiebre ha bajado. ¡Ah! ¡Ah! Un susto. ¡Ah! Luego, luego, ¿qué iba a hacer yo con el cadáver? Y ya... No, no. Y luego dar explicaciones. ¿Cómo la conseguiste? Una persona me la vendió, me la traficó y... Y yo la acepté, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Tenía que avanzar en historia, señor. No sé qué está pasando. Ok, listo. Ya voy a dejar de... De liberar. Siento las molestias que he causado. Es mi job. Es mi job. Es mi trabajo, mujer. Siento que yo puedo ayudar con las tareas domésticas de nuevo. Ahora estoy bien. ¡Eh! Muchas gracias. ¡La salvamos! Buenos días, amo. Está sonriendo. Oh, this is good. This is good. Esto es por ser... Esto es por ser una buena loli. Vamos a continuar. ¡Está sonriendo! Está ganando la confianza. Parece que Sylvie no tiene la cautela que mostraba al inicio. ¡Eh! Vamos a acarriciarla más. Pero ya se aburrió. De alguna manera parece haberse acostumbrado a eso. Vamos a salir, pues. Vamos a hablar. Vamos a... Ah, vamos a ver a Sylvie. Sylvie disfruta el tiempo que pasa junto a ti. Intimidad 69. ¡Aaaaa! Digo, ¿qué? Armario. No, armario no. Registro de vida. Han vivido juntos 20 días. Ah, pensaba que había pasado como una semana ya. Ajá. Vamos a hablar. Parece como si estuviera reflexionando profundamente sobre algo. Vamos a hablar. Amo. ¿Pasa algo? ¿Su turno suena mucho más suave en comparación a antes? Eh, ya no podemos salir porque es súper tarde. Vamos a seguir hablando. Incluso un refriado no es nada comparado con el dolor. Cuando estaba durmiendo sola me sentí tan impotente. ¡Zam! Pero tuve la oportunidad de relajarme un poco porque el amo estaba allí. ¡Aaaaa! Toma, tu premio. Es... Bueno, no se siente mal. ¿Se sonrojo? What does that mean? Ya está, debería ir a la cama. Buenas noches. ¡Aaaaa! Ella me desea buenas noches antes. Buenos días, amo. Deja de llamarme ¡Ama! ¡Ay, no! ¡Soy tu amo! ¡Soy una persona que te está cuidando! ¡Joder! Digamos... Que soy tu... Ah... Protector. I guess. Ah... Supongo... Encargado. Descargado. ¿Cómo que le llamaban? En una serie de eventos desafortunados. ¿Guardián? ¿Cómo que le llamaban a... Cuando se quedaron los muchachos huérfanos y estaban buscando un... No me acuerdo. Creo que es guardián, protector, apadrinado. No sé. Vamos a ver si esta vez podemos ir para otro lado, mujer. Saldrás de nuevo. Entonces, por favor, permíteme acompañarte. Ahora ya no es tan sumisa en ese sentido de que... Ay, ¿será que me puedo ir contigo? ¿O me quedo o no? Ahora, permíteme. Voy contigo. Ahora voy, voy. Dale, adelante. ¿A dónde deberíamos ir? Vamos a la ciudad. De nuevo. Por favor, cambia de idea. Llega a la ciudad, pero ¿a dónde debería ir? ¡Fuck! No puedo. Ni siquiera... ¡Mmm! ¡Chup! Sale más baratón. Compró la ropa que llevala a comer. Ah, bueno, ahora acabamos de repetir de ropa, pero eso está bien. Ha pasado como una semana. No pasa nada, mujer. Me encanta decirlo donde se te ve la personalidad. Bienvenido. Por favor, siéntese libre de ver lo que usted quiera. ¿Qué voy a comprar? ¡Ah! Tenemos una po... Nueva ropa. No tenemos nada aquí. Tenemos nuevos lacitos. Nuevos ganchitos. Nada para la cabeza. Medias de rayas. Lentes. ¿Para qué lentes? Ropa interior. Para que yo... Bueno, la mujer debe tener diferente ropa interior porque es algo higiénico. Creo que esta niña solamente tiene uno. Rojo y verde. Vestido de volantes. ¿Cómo así? Compré vestido con volantes. ¡Estaba feliz! Ese es un tipo de ropa ligera con volantes. Tiene una gran cantidad de cintas también. Es linda. ¡Le gusta! Bien. Muchas gracias. Esperaré tu próxima visita con suspiro. Claro, esa mujer se está haciendo... Se está haciendo millonaria que se... ¡Estaba feliz! Vamos a armar y para ir a comer esa cosa con volantes. Esto... ¡Oh! ¡Oh! ¡That's cute! ¡That's cute! ¡That's kind of cute! ¡I like it! Y le combina con el... Con el lacito rojo. ¡Eh! Me gusta. Me gusta. ¡It's cute! Está sonriendo. ¡Ah! Mira. Ahora sí se le ven las... Medias. Las que tiene ahorita. ¡You're a good girl! Eres una buena chica. Ah... Muchas gracias. ¡Ja, ja, ja, ja! Continuar. El amo realmente le gusta hacer esto. No estamos avanzando en nada. No me disgusta tampoco. Excepto de que se enfermó y... Y casi se me muere. Pero... Esto me tranquiliza un poco, creo. Vamos a continuar todo el día. Amo. Sí, como que... Ya, stop it. No. Amo, ¿de casualidad le gustan las cosas extrañas? ¿Qué me estás queriendo decir con que me gustan las cosas extrañas? Con acariciarte en la mala cabeza. No. I don't get it. A menos que... Ah, no. No es lo que parece. No, no. No es lo que parece, mujer. Please. No malinterpretes. Una muestra de afecto. Con otras cosas que la gente quiere que haga, pero ya no la opción... Ni del juego no me deja. Yo estaría de ver y ir a la cama. Buenas noches. No está pasando nada. Ni mierda. ¿Por qué la gente sigue viendo esto? Quiero hacer otra cosa. Vamos a ver si podemos avanzar... Una historia hablando con ella nada más. El amo es amable, probablemente. Pero vamos a salvar. No voy a hacer que... Yo voy a colocarlo... Esto va a ser... Este de aquí arriba va a ser nuestra partida de guardado. El primerito siempre. Y ya. Porque si no me voy a confundir y creo que aparece la fecha. Vamos a hablar todo el día con ella. Como esperaba de un doctor. Gracias al cuidado del amo me siento mucho mejor ahora. ¡Eh! Tanto en cuerpo como en la mente. ¡Eh! I feel good. He caído enfermo un par de veces en el pasado. Recibí medicamentos y descansé, pero... Mi tratamiento después de recuperarme era peor de lo habitual. Ah. No te sientas mal. Debería tener cuidado de no enfermarme. Como todo el mundo. No quiero causarle ningún problema a usted, amo. Stop calling me. Ah, amo. No me abandonará, ¿verdad? ¿Por qué debería hacer eso? No soy una persona tan horrible. No he visto que te he cuidado. Lo siento, por favor, olvide lo que dije. Ok. Ok. Está bien. Mira, esto es para que... Esto es para que... Esto es para que vea que no, no. No. ¿Sería bueno que el amo encuentre útil hacerme esto? No útil para mí, pero sí para la autoestima, niña. ¿Qué tipo de reacción haría feliz al amo? No. No. Ah. 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 Pues es una buena pregunta, déjame decirte. Buenas noches. Y repetimos otra vez. Ah. Ah. No sé qué más comprarle a esta niña. No sé qué más. Vamos a seguir hablando con ella. ¿Por qué el amo es tan amable? Porque no soy una persona horrible que tiene niñas como... Como... Esclavas. Lo menos que puedo hacer. Sentido común. Tratan bien para que te traten bien. Estoy siendo de utilidad para ustedes, amo. No he visto que has lavado los platos. ¿Qué está pasando en esta casa, mujer? Yo te compro rápido y tú no me lavas los platos. Digo, ¿qué? Una caricia, una hablada. Siento así... Siento así, perdón. Me hace feliz, creo. ¡Eh! Vamos a hablar. Mientras no intento sentir felicidad o esperanza, se hace más fácil soportar el dolor y la tristeza. Pero yo todavía... ¿Todavía qué? No me haré cosas horribles, ¿verdad, amo? ¡No! Estaría bien. Confío en usted, amo. ¡Joder! Mira, mira, mira. Otra vez. El amo es agradable. ¡Eh! Confía en mí. Trust me. Ya está, debería ir a la cama. Otra vez. Dios mío. Pattinghead Simulator. Ah, y justamente cuando digo que esta mirada se vuelve repetitiva. Cambia. Amo. Amo, no me era nada horrible, ¿cierto? ¿Por qué debería? Ya han pasado casi un mes. ¿Cómo no confías en mí? Antes de venir aquí, cada día era tan doloroso. No importa lo mucho que lloraba o reía, no cambió el tratamiento que reciba. No podía hacer nada más que aceptarlo. Wow, es que redujeron la humanidad de esta niña a nada. O sea... Joder, el MK Ultra y el tipo que la cuidaba antes juntos. Si me hubiera entristecido cada vez que me ocurría, no hubiera sido capaz de soportarlo. Es por eso que trataba de no pensar en nada porque no importa lo mucho que esperaba. O cuánto maldecía mi desgracia. Nada bueno pasaba nunca. La primera vez que llegué aquí, el amo no me hizo nada horrible. Pensé que tal vez era diferente de todos los que he conocido hasta ahora. O sea, que no sé... O sea, que lo has conocido antes. Ah. O sea, lo que he conocido en tu vida todos eran así. Pero intenté dejar de pensar eso. Si espero algo y me pasa lo contrario, no creo que pueda soportarlo más. ¿Cómo hay gente que le da manos así de esta niña temprano en el juego? Guay, guay. ¿Por qué existe gente así? Aún así, el amo ha sido tan amable y cálido, yo ya no sé más qué hacer. Ten esperanza, ten esperanza, ten esperanza. Amo, puedo confiar en usted, ¿cierto amo? Acariciar su cabeza. No te traicionaré. ¡Ja! Ya he hecho esto demasiado, así que vamos a... Vamos a infusión en algo. No te traicionaré. Creeré en sus palabras. Bien. Esas palabras. Claro que sí. Me disculpo por actuar tan... Antisocial e... Ignorar la bondad del amo hasta ahora. Trataré de ser de utilidad para usted, amo. Así que... Cuando me ría o cuando llore, por favor, no me abandone. ¡Ja! ¡Ja! ¡Estoy a ir! ¡Estoy a ir! ¡Mi cocoro! No digas eso. Estás fucking cute. Estás fucking sweet. Por favor, siempre está a mi lado, amo. Esto suena como comprometerse. Ah, hmm. Vamos a ver qué pasa si hablo con ella. ¿Qué debería hacer? Vamos a... Acabezar la cabeza y vamos a salir luego. ¡Ay, miren! Esta sonrojada. Le está gustando. Ah, un... No es nada. ¡Eh! Se rió. Vamos a continuar. Una vez más. Porque... Porque... Porque se sonrió. Y eso se lo merece. Y vamos a salir. Por favor, comer algo, no sé. ¿Saldrás de nuevo? Entonces, por favor, permítame acompañarle. Vamos a ver dónde deberíamos ir. A la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué no me dejó ningún otro puto lado? ¿No te iría a la puta tienda? ¿A la cafetería? Al fin. Algo nuevo. Yo he comido el almuerzo, pero sería bueno un bocado antes de la cena. Ah, sí. Entré al café de la ciudad con Sylvie. Ah, de... Wow. Wow, no me acostumbro a ti. Y me estoy dando cuenta de que tiene un ojo de un color y el otro ojo de otro color. Eso siempre ha estado así, ¿verdad? Soy una persona poco observadora. Además de ese puto gameplay lo que ve hace dos meses. Para dos no es así. Y la empleada con un ritmo irregular nos muestra nuestros asientos. Ah, ¿qué debo ordenar? Hot ca... ¿Hot cake? ¿O pastel de frutas? Decisiones. A ella le gusta mucho el hot cake. Un pastel de frutas. ¿Será que le compro otro hot cake? Ah, a ella le gustaba mucho el hot cake en el anterior, pero el pastel de frutas también debe ser rico. A ella les gustan las cosas dulces. Las dos cosas son dulces. ¿Puedo guardar? No, no puedo guardar. Fuck. ¿Por qué? ¿Qué es esto, Mass Effect? Cualquier decisión podrá destruir el universo. Ah, vamos a... Hot cakes. Ella le gusta el hot cakes. Vamos. Hace tiempo que no le compro a hot cakes. A ella le gustó. No le empiezo al interior. Después de un tiempo la comida que pedí llega. El panqueque parece sabroso. Entonces, gracias por la comida. ¡Eh! El jarabe huele bien. Hmm. Es suave y delicioso. Sí le parece disfrutar comiéndose su comida a pesar de verse incómoda. Todavía se ve incómoda. Gracias por la comida. Estuvo muy delicioso. Muchas gracias, amo. ¿Eh? ¿Ves? Esto, esto... This is cute. This is cute. ¿Por qué? Porque hay personas que hacen cosas horribles. This is cute. This is enjoyable. Esto, esto, esto se disfrutó bastante. Parece que Silvio no tiene la cautela que mostraba al inicio. Y una vez más antes de irnos a dormir. De alguna manera parece verse acostumbrado a esto. Y no veo que avance absolutamente nada. Ya es tarde. Debería ir a la cama. Buenas noches. Un... A ver. ¿En qué día estamos? ¿En qué día estamos? Eh... Registro de vida. Han vivido juntos 25 días. Han pasado 5 días nada más. ¿Y Silvi? Silvi disfruta el tiempo que pasa junto a ti. Intimidad 101. Ah... Memorias. No hay absolutamente ni miércoles. Extra. No hay nada. No hay absolutamente nada. ¡Nada de nada! Vamos a... Vamos a intentar hablar. Recibiendo ropa como esta. Casi me siento como si olvidaran que soy una esclava. Hace tiempo no te compro nada. Hace unos 5 días aproximadamente. Coño, esto es consentirte y lo demás es... Amo, usted es demasiado amable conmigo. ¿Y cuál es el problema? Parece como si estuviera reflexionando profundamente sobre algo. Hablar. Amo. ¿Pasa algo? Esto no suena un poco más suave en comparación a la de antes. No. Vamos a salir entonces. ¿Qué se supone que tenemos que hacer? Vamos... ¿Será que sí podemos... Ir a comer algo a esta hora? ¿La ciudad por dónde debería ir? Vamos a entrar otra vez a la cafetería. Vamos a pedirte... Ya he comido el almuerzo, pero se llevo en otro bocado antes de la cena. Entra al café de la ciudad con Silvia. Hola, mujer. Tú sí no cambias de ropa. Bien, haces tu uniforme. No ha cambiado el diálogo hasta ahora. Vamos al pastel de frutas a ver qué pasa. Después de un tiempo, la comida que pedí llega. ¿Pastel de frutas? Lo he visto antes, pero esta es la primera vez que como uno. ¿Está bien que coma esto? ¿Todavía sigues preguntando? Entonces, gracias por la comida. Es suave. Y la fresa es dulce y amarga. Es muy delicioso. Sí le parece disfrutar comiéndose su comida a pesar de verse en coma. Todavía se sigue viendo en coma. Gracias por la comida. Estuvo muy delicioso. Muchas gracias, amo. No ha cambiado absolutamente nada. Y este gameplay es el más repetitivo que pueden encontrar en el shootoof. Una acaricia antes de ir a dormir. Es bueno. No se siente mal. Y no pasa absolutamente ni mierdas. En serio. Ya estoy empezando a pensarle qué carajo voy a hacer ya con este gameplay. ¿Será este el último episodio? Porque veo que no pasa ni miércoles. Vamos a seguir hablando a ver si lo lanzamos en el plot. Incluso un refriendo en el dolor. No pasa nada. No pasa nada. Sí, ya me lo dijiste antes. Vamos a salir de nuevo. Vamos a ver si te compro ropa. Yo creo que este es Barbie Simulator. Ir a la ciudad. Pero con mona china. ¿Ves? Ahora solamente aparece en la tienda. Parece que la cafetería solamente es en la tarde. Entra en la tienda de ropa. Hola. Bienvenido. Hasta tú te estás volviendo repetitiva. Por favor, siéntese libre de... 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 Blah, blah, blah. ¡Oh! ¡Guau! Un montón de cosas. Este es el único progreso que veo que hay. Y compro una sola cosa a la vez. Medias. Calcetines. Medias. Ajá. No veo que... Vamos a cambiarte las... Rayas. Vamos a cambiarte las medias. Compré largos y a rayas. Calcetines. ¿What? ¿Son estos calcetines nuevos? Muchas gracias. Esperaré su próxima visita con un suspiro. Joder, hombre. No te puedes... No puedes comprarle otra cosa que no sea. Ah. Whatever. A ver. Vamos a colocarle las medias. Vamos atrás y ahora a ver cómo se ve. Ah. Miren. Está más tapadita. Algo que posiblemente muchas de las personas que me están... viendo ahora digan como que... ¿Por qué la tapas más? ¿Por qué? Cállense la boca. Eh. Jajaja. ¿Cómo esperaban de un doctor? Gracias a la cuidada de la mano no mejora. ¿Te atentivo no menten? ¿He creído un problema? ¿Otra vez me está repitiendo su historia? Pues nada. Me dio las gracias por acariciarle la cabeza y a dormir. ¿Y qué pasa si paso todo un día nada más acariciándole la cabeza? Eh. Otra vez. Un poco más de avance. Estoy en es lenta como su puta madre. Sylvie, que estaba en su pijama, entró a la habitación. Amo. Yo frecuentemente tengo pesadillas. Como recordando cosas del pasado o pensando pensamientos negativos. Y siempre me levanto a mitad de la noche. Es porque... Eh. Ella parece tener algo difícil de decir. Y tiene problemas para continuar. Es porque tengo que pedirle un... Es porque tengo que pedirle un favor. ¿Sería inconveniente si duerme en la misma habitación que usted, Amo? Amm. 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 Incluso si dice eso, esta habitación tiene solo una cama. Amm. Si no te importa... En la misma... ¿Se sonroó? Ay. Yo como que voy a dejar este juego hasta aquí. Porque... Eh. Según lo que me han contado. Yo voy a tener que censurar esto. Tardo o temprano. Ay. Dios mío. Por Dios. Coméntenme ustedes si quieren que continúe esta serie. Ay. Dios mío. Por Dios. Esto se va a descontrolar. Esto no está bien. Dice. Siento que con el Amo tendré un poco de tranquilidad. Bueno. Pongámoslos en contexto. Dormir con ella. Rehusar. Ok. Ok. No sé. O sea. Ok. Declino. Vete a tu habitación. Pero se va a sentir mal. Y yo le dije que no le iba a traicionar. Entonces. Ella. Ok. Ella puede dormir. Se va a sentir más tranquila. No va a pasar nada. Tú con la cabeza hacia allá. Y yo la cabeza hacia el otro lado. ¿Sabes? Uno. ¿Sabes? Como duerme. Cuando iban unos. Familiares. Entonces le tocaba dormir en la misma cama. Entonces no dormía con la cabeza a un lado. Y la cabeza. Así. 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 ¿En serio? Sí. Sí. Si eso te hace feliz. Ok. Si eso te tiene tranquila. Bien. Luego buscamos un psicólogo. Porque soy un doctor. Ah. Siento que soy un inconveniente. Malcriándome de esta manera. Pero. Muchas gracias. De hecho. Sí. De hecho. Ahora que lo mencionas. Sí siento que te estoy malcriando. Silvi y yo nos metimos en la misma cama. Me tomó un tiempo poder dormirme. Ya que no estaba acostumbrado a dormir. Con una chica indefensa. Respirando suavemente a mi lado. ¿Cuántos años tendrá este doctor? ¿Nunca durmió con una mujer? Bueno. En este caso es una niña. ¿Qué mierda? En una mañana al despertarme noté que Silvi había despertado antes de que yo. Y se había cambiado y estaba sentada a la esquina de la cama. Parece que me quedé un poco dormido. ¿Ves? No pasó nada. No pasó nada. Falsa alarma. No pasa nada. Allí dormí mucho mejor de lo que esperaba. Muy bien. De hecho te ves bastante repuesta. Esa es idea mía. No tiene como que tantas ojeras. ¿Verdad? No me desperté a mi mente de la noche. Y no tuve ninguna pesadilla. Ah. Muchas gracias. Preparé el desayuno. Así que por favor. Si hay algo que desees. Que. Ey. Error ortográfico. Desees. Todo lo que he hecho es cocinar un poco de pan, huevos y tocino. Ey. Rico. Y. Y. Si no te importa. Estaría bien que duerma contigo. De nuevo. De nuevo. De vez en cuando. Ah. Bueno. Ok. Ok. Pero. No te costumbre. Se ve como que más repuesta. Me gusta. Ahora está sonriendo bastante con la boca abierta. Buenos días. Vamos a hablar. Silvi sonríe. Mientras nuestros ojos se encuentran. Amo. Eh. Amo. Sus expresiones han vuelto mucho más animadas. Y alegres en comparación a cuanto comenzó a vivir aquí. El amo no me hace nada horrible. Incluso cuando estoy feliz o triste. Sí. Como una persona normal. Amo. ¿Podría enseñarme a cocinar? Estaba pensando que sería bueno si pudiera preparar alguna comida para usted. Amo. Of course. Of course. Claro que te enseñaré a cocinar. Eh. Vamos a. Vamos a salir un rato. Vamos a ver. Ya pasaron el día. Saldrás de nuevo. Estaré. Esperando a que vuelvas. Ah. ¿Qué? Güey. Leí bien. ¿A dónde deberíamos ir? Creo que leí mal. Creo que leí mal. Porque me dijo que estaré esperando a que vuelvas. Creo que leí mal. Bueno, repito. Creo que leí mal. Llegué a la ciudad. ¿Pero dónde deberíamos ir? Entrar otra vez a la cafetería. Otra vez a la tienda. Vamos a ver si. O sea. Supongo que el progreso se verá en la tienda. Entré. Y en la tienda de ropa. Hello. Por favor, siéntase libre de ver lo que usted quiera. ¿Qué voy a comprar? Tenemos muchas cosas más. Tenemos más colores. Ya tenemos. Tenemos más lacitos. Cinta gruesa. Como Rime. Digo, como Raimu. Vamos a comprar la cinta grande. Esta cinta es más grande de la que usted me compró para mí antes. Muchas gracias. Si me pusiera esto, me vería linda. Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. Esperar esto por si me dicen que sea como un suspiro. No, veremos. Ya veremos. A ver. Vamos a ver. Como la Rime. A ver. No. What is the difference? Bueno. Bueno. Puedo ver la diferencia. Pero. Vamos a dejarlo porque me recuerda a una toja. Joder. Why? ¿Por qué está esto aquí? ¿Sabes qué? Me da miedo pulsarlo y que tenga que censurar, ¿cierto? Me da miedo. Así que no lo vamos a hacer por ahora. O sostén simple. Va a ver. Eh. Ok. Listo. Atrás. O sea, podemos hacer cualquier combinación de ropa con ella y está feliz. She's happy. Vamos a acariciar a la cabeza. A ver cómo reacciona ahorita. Se ve muy relajada. Bien. A dormir. Ya es tarde. Debería ir a la cama. Buenas noches, amo. Y no ha pasado absolutamente nada. Pero bueno. Por lo menos siento que avancé en la historia. No sé cuánto tiempo tengo grabado. Estos ejemplos son increíblemente largos. No me acuerdo cuánto duró el anterior. Creo que fue el tiempo suficiente. Pero creo que esta vez sí me alargué bastante. Así que yo creo que lo voy dejando hasta acá. Vamos a guardar. Donde les había dicho. Aquí. Y. Nos vemos. En un próximo episodio de Teaching Feelings. Realmente. Quieren que siga grabando esto. Porque. No está pasando ni mierdas. Esto de que. Se nos metió en la cama. A dormir mal pensados. Y ya. Y se me enfermó. Y casi se me muere. Pero ya por lo menos hay más confianza. De hecho vamos a revisar un momentico aquí. Silvi. Silvi. Te tiene gran aprecio. Intimidad. 121. Eh. Me tiene gran aprecio. Eh. That's cute. Y armario. Registro de vida. ¿Cuánto tiempo tenemos viviendo juntos? 129 días. Vamos a llegar al día 30. ¿Cuánto tengo? 42 minutos. No mames. Ok. Un día más. Un día más. Un día más. Y ya. Nada que pase en el día 30. Nuevamente tuve suerte de ser acogida por usted. Amo. Eh. Está siendo agradecida. De vez en cuando olvido que soy una esclava. Me pregunto si está bien que lo olvide. Me pregunto si está bien que lo olvide. Claro que está bien que lo olvide. Por favor. Olvídalo. Amo. Por favor. No me abandones. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Vamos a acariciar. Vamos a ver. Eh. Ahora sí. Está sonriendo. Me he acostumbrado completamente a esto. Vamos a continuar hasta la noche. ¿Podría continuar un poco más? Sí. Raro. A ver. Ya le está gustando. Esto ya no es aterrador. ¿Era aterrador cuando lo hacía? ¿Al principio? ¿En serio? Wow. Pobrecita. Se sentía súper incómoda cuando se lo hacía. Pero ahora se acostumbró. Qué linda. Por alguna razón me siento a gusto. Eh. Jejeje. Listo. Día 30. Ya es tarde. Debería ir a la cama. Buenas noches, amo. La mantenemos viva. Y no ha pasado. No ha pasado ni mierda. Así que vamos a guardarlo una vez más. Y vamos a dejarlo hasta acá. Soy ZeroSegitari. Y nos vemos en un próximo episodio de Teaching Feelings. Esta vez sí intentaré de que no pasen dos meses para el próximo episodio. Lo juro. Perdón. Una disculpa por eso. Es que. Eh. Tenía cosas que terminar. Y te lo he visto. Otros videos que se me atravesaron después. Este. X. Aunque. Quizá era por eso que no se me antojaba. Es como que. Voy a grabar y prefería grabar otra cosa. Antes que esto. Porque no pasa ni miércoles. Ah. Bueno. Como sea. Una vez más. Repito. Soy ZeroSegitari. Y nos vemos. En un próximo episodio amigos. Déjame en la caja de comentarios si quieren. Que siga con esto. Si. 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 ¡Gracias!